Lente Regional, noticias y opinión. Muchas gracias, gracias al medio del Lente Regional por prestarnos este espacio, primero de alguna manera darle un parte de tranquilidad a la población de la ciudad de Florencia, nosotros venimos de alguna manera respaldando al pueblo de San Vicente del Caguán desde las vocerías del municipio de San Vicente, desde sus organizaciones campesinas, venimos reclamando la justa lucha para derrumbar el paquetazo de Duque, lo que tiene que ver con la reforma rural, la reforma tributaria, la reforma laboral, la reforma pensional y la reforma de la educación, de igual manera venimos con unas exigencias en términos de tierras, en términos de formalización en figuras agrarias de paz como las zonas de reserva campesina, parques con campesinos, formalización y sustracción de territorios en los que se encuentran en ley segunda sin zonas de reserva forestal, lo que tiene que ver también con las situaciones de violaciones a derechos humanos que ha traído las implicaciones del plan Artemisa en nuestro territorio. Bueno, Robert, ¿cuáles son las actividades a realizarse durante el tiempo que van a permanecer ustedes aquí en el Coliseo Juan Biese? Bueno, nosotros queremos de alguna manera hacer un escenario de pedagogía y de formación política a la comunidad en general acá en el municipio de la ciudad de Florencia, vamos a articularnos con las universidades, vamos a tratar de hacer encuentros con gremios, comerciantes, transportistas para poner de alguna manera en el elemento público general cuál es nuestra intención acá. Estos días vamos a estar articulados a través del teatro, la danza, el deporte para que los compañeros dinamicemos este escenario junto con las universidades, con los compañeros indígenas que nos estamos sumando, además preparando también la agenda política con la cual se va a construir. Apenas hemos llegado unos pocos, faltan más compañeros del municipio de San Vicente del Caguán, faltan más compañeros de los demás municipios que se van sumando, entonces yo creo que el tiempo que nos vamos a estar mirando durante estos días en el municipio va a ser un poco largo y esperamos que ese tiempo sea sustancioso. Invitamos a la comunidad en general a que por favor no caigamos en las tentaciones, que no caigamos en los malos inventos de audios y demás corrillos que andan, las organizaciones vienen con toda la intención de poder aportar críticamente y poder aportar propositivamente a soluciones que el gobierno no ha querido sentar a dar y por eso nos obliga de alguna manera a estar aquí presentes hoy. Nosotros no vamos a atacar a la población siempre y cuando el Estado también se comprometa que no nos va a provocar y no va a generar un ambiente de zozobra para nuestra movilización. Bueno, muchas gracias a Robert Escobar, uno de los líderes de los campesinos de la zona norte del departamento y me encuentro con Arbey Alvear, otro de los líderes de los campesinos que está en este punto del Coliseo Juan Biesi de la ciudad de Florencia. Arbey, gracias por estar con nosotros, bienvenido al ente regional y le quiero preguntar, ¿cómo considera usted esta logística que viene realizando la alcaldía, la gobernación para mantenerlos a ustedes acá? Bueno, pues de mi parte nuestra gratitud para la institucionalidad, creo que ha sido una forma de recibimiento, una forma de darnos a nosotros acogida en Florencia de la mejor manera, digamos, muy diferente pues a otros gobiernos que nos han recibido aquí con Fuerza Pública, que nos han recibido con el ESMAD, sí, digamos, hoy miramos una forma muy diferente, una forma, digamos, de gobernabilidad, sí, que pretende, digamos, conciliar y no estar en esa tónica de confrontación. Para que nuestros seguidores conozcan, ¿cuál es el mensaje que hoy le quieren dar ustedes las organizaciones sociales a los florencianos? No, es un mensaje de tranquilidad, es un mensaje de paz, es un mensaje de armonía y es un mensaje de que se sumen a este sentir nacional que hoy nos convoca al pueblo colombiano. Muchas gracias Arbea Alvear, otro de los voceros de los campesinos aquí en el Coliseo Juan Biese, hay que decir que en la sede centro de la universidad, en la sede centro, en la sede del porvenir de la Universidad de la Amazonia, permanecen más de 300 indígenas del departamento de Caquetá, quien también hacen presencia y apoyando este paro nacional. La información que tenemos hasta el momento con la cámara de Leonardo Díaz, un informe de Jefferson Montaña para Lente Regional, noticias y opinión. Canelos, cafetería y heladería, un lugar nuevo en Florencia donde podrás disfrutar del más delicioso pan aliñado, pastelería, ricos desayunos, bebidas frías y calientes, sección de heladería para disfrutar de todas las delicias que podemos ofrecerte. También puedes encontrar el delicioso pan de yuca, buñuelos, empanaditas, papas rellenas. Canelos, es el lugar ideal para compartir porque contamos con agradables y amplias instalaciones. Canelos, cafetería y heladería, frente al Parque San Francisco en Florencia Caquetá, domicilios al 321-455-1348.